No comprendía nada, no sabía lo que me pasaba, había caído en una trampa, no comprendía nada. Mientras ella me abrazaba, yo pensaba que estaba lejos, me creía morir por momentos, pero acabé sin aliento. Pero qué infierno tan agradable, no quería salir de él y su fuego, me acurroqué en ese ardiente fuego, caí rendido muerto de cansancio. Luego no comprendía nada, no sabía lo que me pasaba, había caído en una trampa, no comprendía nada. Hubo un momento en que pensé que estaba metido en sueños, uno de esos sueños tan reales, para salir te cuesta todo un empeño. Me veía entre dos fuegos sin defensas, el mío que me hacía arder a conciencia, el fuego de aquella que con su paciencia me hizo rendirme a todo sin violencia. No comprendía nada, no sabía lo que me pasaba, había caído en una trampa, no comprendía nada.